El papel de la Argentina yo entiendo que puede ser muy superior de lo que es porque tenemos una materia prima que son los autores que es superior a la media regional y esto hay que generar las condiciones para que esto pueda llegar se pueda aprovechar y pueda tener un rendimiento superior al que tenemos La tarea del editor es la de generar contenido entonces nosotros nos tenemos que adaptar a los soportes pero evidentemente el papel está representando lo central y va a seguir siéndolo Nuestra cámara básicamente representa a empresas PYM y tenemos el año pasado registraron más de tres títulos 390 editoriales En cuanto al tema del mercado externo estamos a los niveles del año 2004 en este momento se ha debilitado la venta al exterior y estamos a los niveles de 10, 11 años a 3 Nosotros creemos los editores PYME que tenemos un rol para desarrollar pensando en lo que son además de las necesidades personales lo que son las necesidades públicas acá es importante que el libro esté en todos lados en primer lugar y también es importante que belugares o gente con menores posibilidades puedan llegar a editar también Lo nuestro es un producto cultural es un producto cultural y como tal tiene que ser tratado y como tal tiene que ser visto como un problema de Estado Creemos que la herramienta que está faltando como existe en otros ámbitos de la cultura todos sabemos el desarrollo que ha tenido el cine por tener el Inca nosotros creemos que la herramienta que está faltando es el Instituto del Libro para poder cerrar un poco el círculo y aprovechar esto que tiene la Argentina que es posibilidad de brindar buenos contenidos